Todo empezó hace 12 años, cuando el ejército amenazaba a toda Sudamérica. Su líder, el general Almagro, exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Rourke convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema. Estados Unidos envió una fuerza para destruir a la Federación. Rourke dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro. Pero Rourke se obsesionó con él. Hablaba del tipo como si fuera un trofeo, una presa que cazaba. Y no se detendría hasta cobrarse la pieza. Para nosotros, Rourke era una leyenda. El hombre que podía cruzar el infierno sin quemarse. Los Ghosts eran lo mejor de lo mejor. En Rourke, en unos a 100 minutos. ¡Hemos venido a por un hombre al maro! ¡Síguete! ¡Berry, vayan! ¡Black Cristiano, peleas conmigo! Aquí, Erics, 4-7. Los Ghosts están en tierra. Recibido, Erics, 4-7. ¡Overlord! ¡Bogame con Iron Horse! Recibido. ¡Bogame con la derecha! ¡Lanzado! 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 El X-4, vemos un convoy pesado que marcha paralelo a nuestra posición. Recibido, jefe. Los veo. Daré la vuelta para realizar un ataque. Medigro cercano. Fuego. Aquí vienen. Gracias. ¡Al ataque! ¡No ocuparé el camión con misiles derecha! ¡Bien hecho, lo vacino! ¡Todavía queda otra más! ¡Aquí en la volaremos! ¡Tenemos una lojera de blancos! ¡No dejen disparar a la policía! ¡Venga! Las fuerzas enemigas vienen desbastadas y abandonadas. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Tengo un hombre herido! ¡Tengo un juego de cobertura! ¡Recibido! ¡Ven el banco! ¡Ven la portadera! ¡A las cruces! ¡En el camino! ¡En el camino! ¡En el camino! ¡Un helicóptero! ¡No van a recuperar al Madro! ¡Qué monosporisa! ¡Aparecemos ese edificio! ¡Venías, Merry! ¡Conmigo! ¡Vayax, cubra nuestras seis! ¡Risomados! ¡Salten! ¡Va por él! ¡Estamos cayendo! ¡Aguérenme! ¡Aparecemos mucho! ¡Elías! ¡Necesito que... ¡Aparecemos mucho! ¡Elías! ¡Necesito que... ¡Mierda, Rork! ¡Que alguien lo acarre! ¡Todo esto se desplaza! ¡Se está viniendo abajo! ¡Hay que irse ya! ¡¿Qué hacemos aquí, Elías?! ¡No podemos salvarlo! ¡Elías! ¡Pasamos demasiado! ¡Tiene que soltarlo! ¡Elías! ¿Entonces qué hizo? Tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo solté y salvé a los demás.